Amén. Las puertas de tu iglesia se abrirán por última vez y se habrá acabado el tiempo de oportunidad. Hoy es el tiempo cuando el Señor nos llama para unir fuerza con pastores, laicos, administradores, para dar el último golpe en la predicación del Evangelio. Usa los medios, los medios sociales, la radio, televisión, internet, pero sobre todo usa el corazón que Dios te ha dado para amar a otras personas y de esa manera apresurar el regreso de Jesús. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Gracias.